Lectura del Santo Evangelio según San Lucas En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos Estén alerta para que los vicios, la embriaguez y las preocupaciones de esta vida no entorpezcan su mente y aquel día los sorprenda desprevenidos porque caerá de repente como una trampa sobre todos los habitantes de la tierra Velen pues y hagan oración continuamente para que puedan escapar de todo lo que ha de suceder y comparecer seguros ante el Hijo del Hombre Palabra del Señor Una manera muy fácil de ser ateos podríamos decir porque ya hubo un tiempo en que los comunistas se propusieron hablar precisamente de ateísmo no en sus propios países sino hablar de crear ateos, es decir, de provocar en Occidente la pérdida de la fe en Dios Y una manera muy sencilla como ellos hablaban es ir creando una sociedad de vicios una sociedad de drogas, una sociedad de sexualismo vamos a decir así y no es más otra la idea que la que habla Pascal en alguno de sus diálogos con aquel joven que se la daba de vicioso y se la daba de vicioso diciendo pues si Dios existiera yo dejaría de hacer lo que hago decía este joven a Pascal si Dios existiera yo dejaría de hacer toda esa serie de vicios que tú me acusas y Pascal le responde deja de hacer todos esos vicios deja de practicar todas esas actitudes lujuriosas y creerás en Dios Jesús de alguna forma nos recuerda esta idea y nos lo dice de esta forma alertas es decir, nos lanza una palabra de alerta a ti y a mí para decirnos que alerta de qué alerta de los vicios alerta de la embriaguez es decir, de las borracheras alerta también de las preocupaciones de esta vida tres peligros en los cuales podemos caer y los cuales nos pueden llevar al olvido de Dios si no es que a la pérdida del sentido de Dios y es bien sencillo ¿cuántas veces nos encontramos a gente metida en los vicios? y vamos a hablar de vicios de manera muy sencilla por ejemplo, uno de los vicios andar ahí en los casinos jugando el poco dinero o el mucho que ganamos se convierte en tal vicio que hasta las propias responsabilidades se nos olvidan la de ser mamá la de ser papá y nos vamos al vicio fin de semana tras fin de semana si no es que antes se nos olvida hasta que el domingo tenemos la responsabilidad de cumplir con nuestra misa y no estoy hablando más que de un vicio sencillo que muchos a veces tenemos pero a veces se nos pueden meter otros vicios por ejemplo el de la computadora y digo computadora para que se oiga así como bonito porque en realidad es el vicio del internet que nos mantiene ahí en la habitación encerrados y encerrados por mucho tiempo a veces hablamos nosotros muy bien de nuestros hijos y decimos oh que hijo tan maravilloso y estudioso tengo que se la pasa en su habitación y no para de estudiar así hablan algunas mujeres y mamás de estos hijos y no se han preocupado de cuánto tiempo dedican a estar sentados en una silla delante de una pantalla de televisor normal es que un hijo después de un tiempo de tanto estar sentado se canse y tu mamá y tu papá no te has preocupado en vez de pensar en alabar a tu hijo de ponerte en duda por qué mi hijo dura tanto tiempo metido y ni siquiera al baño va y ni siquiera sale a descansar y en otras ocasiones cuando lo llevamos por ahí se cansa de estar sentado inmediatamente algo está pasando un vicio un vicio que le hace olvidar a este joven sus responsabilidades pero pensemos también en los que andan por ahí no sólo en vicios de este tipo sino también en vicios como la droga el evangelio nos dice atentos porque los vicios entorpecen nuestra mente es decir nos quitan la capacidad de ver la realidad tal cual es y de descubrir el sentido de ella pero también nos habla de la borrachera de la embriaguez cuantos andamos metidos en la embriaguez borracho tras borracho casi vivimos de cruda en cruda de borrachera en borrachera de fin de semana en fin de semana y casi ya hasta empalmamos un fin de semana con el otro bebiendo y bebiendo y bebiendo y se nos olvidan las responsabilidades se nos olvida que existe un deber para con Dios se nos olvida Dios se nos olvida inclusive agradecer a Dios si a Dios el mismo hecho de que tenemos para gastar y gastar en borracheras todo se nos olvida se nos embota el corazón se nos ofusca la mente estas cosas quizá no todos las tenemos por eso cuando Jesús también aquí nos habla de la tercera realidad que podría embotar y volvernos ciegos ante la realidad y olvidarnos de Dios dice Jesús cuidado alerta con las preocupaciones de esta vida siempre me acuerdo de aquella hermana que en mucho tiempo o en un tiempo de su vida se dedicó a gastar y gastar y gastar era una preocupación para ella tener 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 había perdido un poco el sentido de su vida y se metió a gastar y a gastar y a comprar preocupada por cosas materiales cuántas veces nosotros también así somos andamos preocupados de cosas materiales y tanto nos preocupan esas cosas materiales que se vuelven como un vicio y nos convertimos en el gastador la gastonomía o la vamos a llamar la tarjetología es decir por decir cuánto usa la tarjeta y cómo te vuelves loco usando la tarjeta hay personas que están locas que apenas tienen un momento de descanso enseguida lo que están pensando es ir a comprar a comprar estamos pasando por estos días también ese vicio del gastar acabamos de vivir el así llamado viernes negro un día en que todo mundo se vuelve loco por gastar y se nos olvida quién fue y quién es el que nos da para gastar y de dónde nos vienen todos esos dones por eso Jesús dice cuidado cuando todo se vuelve tan preocupante en nuestra vida que realmente estamos angustiados es una angustia el comprar una angustia lo material entonces nuestra mente se entorpece y pasamos a olvidarnos de Dios aquel día nos dice Jesús en que vendrá Él a pedirnos cuenta lo podremos descubrir lo podremos ver venir lo podremos preparar estaremos dispuestos para recibir el abrazo de Dios si tan preocupados andamos en otras cosas quizá no por eso Jesús dice alerta y creo que es importante que tú y yo descubramos que cuando Jesús nos dice alerta está como la buena madre que nos viene a decir hijo mío deja las preocupaciones de este mundo y piensa en las cosas que verdaderamente valen no quieres tú ser de esos yo creo que sí y sin embargo experimentas también la otra la otra tentación la del agraparte agarrarte a este mundo y a las cosas de este mundo sin embargo Dios por boca de Jesús nos habla y también nos habla en nuestra propia conciencia cuidado con las cosas de este mundo con los vicios de este mundo pero nada más Jesús que quiere prepararnos para ese momento en que va a venir nos dice cuidado que ustedes no vayan a caer en la trampa como todos o muchos de los habitantes de esta tierra caen que ustedes estén prevenidos y así pues nos dice velen y hagan oración continuamente ven como orar si que vale para algo ven como orar si que nos libera de andar metidos tanto en lo material ven como orar y depende como oremos se convierte en el mejor remedio para nunca perder el horizonte en la vida yo digo que la oración es como la brújula nos mantiene siempre en la dirección del norte nos mantiene siempre en la dirección de papá dios nos mantiene siempre en la alegría de tener la vida arreglada y vivirla con sentido la oración da sentido a la vida la oración da fuerza y sostén para vencer cualquiera de las tentaciones ay hijos míos es por eso que muchas veces no andamos bien la oración la vamos dejando a un lado y nos pasa todos de vez en cuando pero cuando la oración se convierte en nuestro alimento normal el alimento importante entonces las cosas que a veces estamos poniendo en primer lugar las vamos pasando a segundo lugar porque lo primero es velar y vigilar y además de manera continua para que todos podamos escapar de lo que ha de suceder es decir para que todos podamos escapar de una solución negativa a un problema de la vida diaria no podemos olvidarnos de dios la pregunta o la cuestión del sentido de la vida nos la da dios y no podemos hacer la vista gorda ante una realidad tan hermosa como es dios dios me ve dios me espera dios me quiere premiar dios me tiene con los brazos abiertos esperando para recibirme dios si dios no es algo dios es alguien que siempre está conmigo y que no queriéndome abandonar en ningún instante me da lo que necesito vigilar y orar es estar atento a lo que él me dice que hermoso queridos hijos míos que hermoso que nunca perdamos el horizonte y el norte en nuestra vida por eso estamos repitiéndolo de vez en cuando para que nunca se nos olvide ni a ti ni a mí así de esta manera vamos cultivando cada instante lo que dios nos pide verdad que sí verdad que si los vicios los dejas a un lado entonces no habrá pérdida de dios verdad que si las cosas de este mundo pasan a segundo lugar entonces no habrás perdido a dios y de paso te digo tampoco olvidarás tus propias responsabilidades porque cuando primero tenemos a dios entonces cumpliremos mejor lo que cada uno tiene como propio deber el deber de papá el deber mío como sacerdote el deber tuyo como empleado como trabajador como gerente el deber tuyo como madre de los hijos y cuidar a los hijos el deber tuyo como colaborador como voluntario el deber tuyo en cada instante démosle juntos así les digo y les invito démosle juntos gracias a dios por descubrir que el es el sentido de nuestras vidas por descubrir que la oración nos mantiene firmes en la lucha por descubrir que sólo con dios todo lo podemos y sin dios nada es posible amén con dios Gracias.